¡Quítate el octa! ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba de copia! ¡Tuvai a todos los dos de la crisis! ¡Uh! ¡Ah, hombre! ¡Aquí está! ¡La ruta para los dos! ¡Arriba para los dos de la vida! ¡Sí! ¡Aquí está! 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 ¡Suscríbete al canal! Así como alguien me quiere, así como alguien me quiere Y cuando el reloj se queda muy bien Así como alguien me quiere, así como alguien me quiere Soy el reloj de mi gente, la vida de mi gente Hoy en la junta y en la junta y en la junta y en la junta Soy el reloj de mi gente, la vida de mi gente Hoy en la junta y en la junta y en la junta y en la junta Y el reloj de mi gente, la vida de mi gente ¡Vamos! 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 ¡Vamos!